Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Asociación de Oficiales de la Armada de Retiro, Asociación Gremial. Asofar AG, gracias a cuyo auspicio, Revelando está que viviendo junto a ustedes en esta casa radial. Y como les decía, los viernes dedicado a un movimiento chilenos de corazón. Además, damos las gracias a quien apoya este programa, la empresa RIMAX, propiedades y bienes raíces de venta y arriendo. Les recuerdo que además estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en la dirección Asofar AG, Revelando. Los invitamos a seguirnos y a contactarse con nosotros al WhatsApp de Revelando, más 569-3530-8319. O al WhatsApp de Chilenos de Corazón, más 569-5931-9574. Soy María Matelina Morales y me acompaña, como hay costumbre, nuestro radio controlador, Marco de Blanc Manriquez. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. ¿Quién hace posible que este programa salga al aire? Además, damos las gracias a nuestros amigos radio controladores, radio portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Antes de entrar de lleno al programa, a los temas que tenemos para tratar en el programa de hoy, quiero hacerles un especial encargo. Para los chilenos de corazón, ya todos saben que nos estamos reuniendo todos los fines de semana en nuestro tradicional banderazo por el rechazo. Este banderazo lo estábamos haciendo los días domingo frente al casino de Niña del Mar. A contar de este fin de semana, o sea, a contar de mañana, se traslada, se cambia la fecha y lugar del banderazo. Lo vamos a hacer a contar de mañana, los días sábados, a las 11 de la mañana, en la Plaza México. Esto es donde está el puente Ecuador, uno norte con seis ponientes. Entonces, por favor, para aquellos que todavía no estén enterados, recordar el banderazo que hacíamos tradicionalmente los días domingo, frente al casino de Niña del Mar. Lo hacemos a contar de mañana, sábado 7 de febrero, a las 11 de la mañana, en la Plaza México, en Niña del Mar. Lleven su bandera, recuerda. Bueno, entrando ahora de lleno al desarrollo del programa, quiero recordar una frase de Mahatma Gandhi. Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. En el programa de hoy queremos hablar de la violencia, que se ha tomado las calles de nuestro país, y también se ha apoderado del debate público, pretendiendo aplastar la libertad de pensamiento. Pero también queremos hablar del proceso pre-plasticitario que hay en nuestro país, que tiene innumerables detalles operativos, que no se conocen, como por ejemplo, los apoderados de mesa. Y para esto les presentaré a dos muy especiales invitados. Ellos son Elsa Bueno, jefa territorial de Vía Alemana, por el Comando Independiente, Yo Voto Rechazo. Muy bienvenida Elsa. Buenos días, gracias. Y Héctor Salazar Aranda, Coordinador General de Apoderados de Mesa Quinta Región del Movimiento Chilenos de Parzón. Don Héctor, muy bienvenida. Muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes. Fabuloso. A ver, quiero iniciar la conversación con Elsa. ¿Por qué con Elsa? Porque Elsa fue víctima de un hecho de violencia de callejero el viernes 28 recién pasado, cuando realizaban el primer banderazo autorizado en Villa Alemana, ahí con el apoyo de Tricueco. Elsa, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió ese día viernes? A ver, como bien tú dices, el viernes 28 de febrero, nos juntamos, convocamos un grupo de personas para manifestarnos en pro de la causa del rechazo. Previamente, bueno, se habían sacado los permisos, las autorizaciones, convocamos un grupo de más o menos de 60 personas aproximadamente. Nos juntamos el viernes tipo 18 horas, fuimos previamente a darle el apoyo carabinero de Villa Alemana y después caminamos como una cuadra y media y quedamos en el Paseo de la Torre, ahí, que es un paseo bien conocido Villa Alemana, con nuestro lienzo. En el fondo eran personas con su bandera chilena y el lienzo rechazo margamal. Ahora, sin mediar provocación alguna, nos comenzaron a, a, comenzaron a, algunas personas a atacarlas físicamente. ¿En qué sentido? Como te dije, varios portaban banderas, quitarnos violentamente las banderas. ¿Qué tipo? Claro. Y tratar de, con el, ¿cómo se dice? Con el palo de la bandera, ahí se producen unos fasigeos y le pegaron a una señora, y principalmente fueron tres mujeres, que le pegaron también en la espalda, hubo golpe y forcejeo también con los varones, y ahí se produjo, en realidad, se comenzó a producir una situación bastante compleja. Bueno, paralelamente a estos forcejeos y esta situación hubo harto, harta agresión verbal, digamos, agresión verbal de garabato, frases bastante fuertes, pero que más que nada no decían relación, como con el tema del rechazo, sino eran garabato, hegi, insulto, que no tienen relación con la causa, porque ya como que se, tenían relación con otras cosas que no tienen nada que ver, ¿ya? Con el típico, frase del facho, hengis, y apelativo. Exacto, y peores incluso. Bueno, y como te digo, te reitero, fue bastante compleja la situación, porque había en esta convocatoria gente de toda la edad, había gente joven, gente mayor de edad, adulto mayor, que se asusta, o sea, con todo esto, se asusta bastante, porque en ese minuto estuvo, yo te diría, y no por exagerar, en riesgo, en riesgo, en riesgo, en la integridad física de varios de los que estábamos manifestando pacíficamente en ese minuto. Mira, yo vi unas imágenes que mandaron ustedes de allá, y me impresionó, bueno, en realidad uno ha visto tanta imagen de violencia en la televisión, pero unas imágenes de un muchacho haciendo unos gestos senos muy directos, muy abiertos, y después otra parte de la imagen donde se ve a otro muchacho que toma uno de estos avisos, estas palomas con avisos de publicidad, seguramente en algún local comercial, y claro, como está filmado desde el grupo que está haciendo la televisión, se ve como este muchacho lanza la paloma con mucha violencia hacia el grupo. Sí, fue, como te digo, mira, en ese minuto hubo personas de la convocatoria que pudieron grabar, porque yo, en particular yo, estaba como preocupada de la situación, mirando lo que estaba ocurriendo, que a nadie le pegara, entonces fueron como dos personas que lograron firmar este ataque directamente. Bueno, gracias a Dios, esa paloma de local comercial la tiraron y la llevó a un hombre y la pudo más o menos sostener, pero en estos forcejeos, como te comentaba previamente, quedó gente lesionada, igual con problemas en los brazos de golpe, con estos palos de la bandera, con las manos también hinchadas, o sea, hubo un tema. Después nosotros, bueno, atendía toda esta situación compleja, comenzamos el abandono del lugar, obviamente, para no exponerse mal, y cuando íbamos saliendo, retirándonos del Paseo de la Torre para tomar la calle Santiago, bueno, paralelamente, entre medio, nos siguen insultando, insultando, insultando. Ahora quiero aclarar que no era toda la gente, obviamente, era un grupo de personas que yo calculo, más o menos de lo que pude distinguir, eran como ocho, entre hombres y mujeres, los que gritaban todo, pero esa cantidad de gente, que no es mucha, asusaba mucho, asusaba, gritaba todo. Pero eso quiero clarificar, que no era, la mayoría de la gente estaba mirando, o sea, la mayoría de la gente que estaba mirando, y este grupo de más o menos ocho personas, fueron los que hacen todo, los violentistas, los violentistas, eran unas ocho personas, entre hombres y mujeres. Y cuando nos retiramos, y ya empezamos a retirarnos rápido, a empezar a caminar rápido, ahí nos tiran unas piedras, y esas piedras golpean autos, vehículos que estaban estacionados en la calle, en la calle Santiago, y de ahí volvemos, o sea, regresamos, más o menos rápidamente, a la comisaría de carabineros como para protegernos, digamos. El carabinero en ese minuto, vio un poco la situación que estaba pasando, porque hay cámaras en el paseo. Entonces cuando nosotros estábamos regresando, carabineros en motocicleta se iban dirigiendo al paseo. Entonces eso, toda la situación del ataque físico, todo, también quedó grabado en las cámaras que están ahí en el paseo, digamos. No solo en las grabaciones de nosotros, sino que quedó, digamos, la constancia de las grabaciones que tiene carabineros. Eso es como un resumen, digamos, de la situación que pasó, lamentablemente, esa situación lamentable ese día. ¿Por qué quise iniciar el programa con este tema de la violencia? Porque es un problema que es tremendamente frecuente. Dicho sea de paso, con esto que estuvimos en el banderazo del domingo pasado, y esto se debe recordar que cuando llegamos ahí, nos desplazamos del casino de Viña hasta el puente Ecuador. En un momento hubo un muchacho, muy joven, que pasó por la calle. Estábamos por ambas aceras, manifestándonos, qué sé yo, con nuestros cargos, y pasó el muchacho, haciendo gestos, qué sé yo, tal. Yo todavía no sé, estoy tratado de igual, ¿por qué se estaba enojo? Bueno, eso es producto de lo que aconteció entre octubre y noviembre, donde se acusó, ¿no es cierto?, a los gobiernos de Chile de provocar lesiones graves o curales. Que ellos han tomado una especie de forma visual, ¿no es cierto?, de mostrar el descontento respecto al accionar de Carabineros. Y un poco también mostrar una actitud respecto a la gente que está manifestando por el rechazo, respecto de que somos también parte o grupable de esa situación. Lo han usado en varias ocasiones, y no solo ese joven. Lo había visto en varias imágenes. Lo han usado también en personas... En el extranjero también ha habido ese tipo de manifestación física, la gente le aparsa un ojo... ¿Qué bueno que lo acabe? Yo no lo sabía. Un simbolismo... Un simbolismo, claro. Que muestran de qué... Esto es como el Akaf, que se ha hecho cada famoso, ¿no es cierto? Un simbolismo que muestra que Carabineros ha sido represivo, como dicen yo, innecesariamente. ¿Dónde lleva un comentario? Porque este muchacho pasó con el ojo y haciendo gestos, ¿no es cierto? O sea, la gente que estaba ahí, que estaba con nuestros cánticos, subió el volumen del cántico, que se yo... Pero nadie lo insultó, nadie mucho menos lo agredió. Entonces, yo me imagino qué sucedería si en una convocatoria, en una marcha... De pronto pasa alguien manifestándose en contrario. Y de hecho, nosotros muchas veces vamos desplazándonos, pasan muchachos o gente que no están de acuerdo. Entonces, la violencia, que es no solamente la violencia física, uno se da cuenta de que normalmente viene desde un sector. Normalmente viene desde un sector. Ahora, esto no significa que vamos a estigmatizar a todo el mundo, pero normalmente viene un sector porque los violentistas están en un sector de este camino. O sea, desgraciadamente es así. Bueno, lo que tú mencionas claramente lo hemos podido apreciar en el desarrollo de lo que hemos vivido desde el 18 de octubre de fecha. Hay que considerar que detrás de cada marcha pacífica que se proclamaba, como segundo acto teníamos la destrucción de la ciudad. Por lo tanto, el instrumento de la violencia ha sido claramente utilizado por un sector que busca y está buscando implementar una nueva constitución, generando algo que es complejo, que es el miedo. Y el miedo se logra con violencia, con la sensación de inseguridad de la persona, la sensación de inseguridad del ciudadano por poder hacer sus actividades en forma normal, cuidar sus pertenencias, sus cosas privadas. Y tenemos un fenómeno grueso. Tú paseas por las calles de muchas ciudades de Chile y en vez de ver vidrio, ves metal, ves madera. Eso ves protecciones y eso es la respuesta de ese miedo que se genera a esa violencia que ha sido desmesurada. En realidad, yo nunca en mi país había vivido una situación de ese tipo, entendiendo que me tocó, por mi edad, vivir la experiencia de la década del 70, donde existían situaciones de violencia, pero nunca al nivel de humanidad. Llegado hoy el día donde tú levantas una mano, la otra persona que está en desacuerdo contigo no solo te agrega verbalmente, sino que el fase 2 te ataca físicamente. Bueno, y mencioné algo que es muy importante, esto de infundir temor a la violencia. ¿Qué es lo que le asocia a ustedes? Porque ese grupo de personas lo que pretende es amedrentable de que ustedes no vuelvan a salir, no vuelvan a manifestarse por la opción que es una opción absolutamente válida. Este es un plegiscito donde hay dos opciones. Nosotros estamos por una opción, que es el rechazo. Pero tenemos todo el derecho a expresarnos. Bueno, ahí ya hubo una muestra muy clara. Hubo unos valientes que en sus buses osaron poner publicidad en torno al rechazo. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Los apedieron. Los apedieron, sí. ¿Y qué apedieron su fuente de trabajo? Por el solo hecho de manifestar algo que en este país siempre había sucedido. Siempre las personas en este país habían tenido la posibilidad de expresar su pensamiento en forma tranquila, en forma pausada, en forma clara. Y si eventualmente había algún problema, podríamos considerar terminar, ¿no es cierto?, en las cortes siguiendo el estado del hecho que corresponde. Pero hoy en día las cosas se zanjan de otra manera. El adversario la zanja haciéndote daño, inhabilitándote en tu desempeño profesional. Los negocios. Calle Condel. Calle Condel es un museo del terror. Es un museo de lo que es la violencia. Si uno pasea por esa calle que es una calle emblemática, en lo que respecta al comercio, más del 80% están los negocios cerrados. De Prat, Esmeralda... Todo está abandonado. Hay locales que simplemente fueron abandonados por sus dueños, producto de qué? De una violencia irracional. El día martes, casualmente el día martes, fui a Prat, a los sectores de los bancos, a hacer un trámite en uno de los bancos. Y me fui caminando hasta la Plaza Victoria por Condel, perdón, Prat, Esmeralda, Condel, qué sé yo. Y en un momento, les quiero compartir, en un momento pasé frente al Mercurio. Como vio por la acera derecha y las calles muy angostias, el edificio es alto, me pareció que este es el Mercurio. Crucé a la vereda del frente para poder ver el edificio... Para sesionar te quiero. Y qué tristeza más grande ver el edificio del Mercurio. Absolutamente lo que comentaba Héctor, absolutamente reforzado, completo, reforzado, rayado, ya no le quieras centímetro cuadrado, sin raya, y que son edificios preciosos, que son... Patrimoniales. Patrimoniales, son un orgullo para paraíso y absolutamente deteriorado. Y bueno, da pena. Lo que da pena, bueno, de eso de los maltratados, destruidos, vandalizados, que está mucho edificio, mucha infraestructura patrimonial, digamos, que eso es, digamos, atacar directamente la historia también de nuestro país, que es difícil de comprender ese punto. También da pena cuando uno pasa por distintos lugares de Sudáera, Quinta Región, Rodotra, Santiago, etc. Que da pena también ver esos letreros de gente que tiene un local y dice, por favor, yo soy una pyme, soy un local familiar, no nos hagan daño, más o sea, como rogando que no le vandalicen su fuente de trabajo. Por favor, no nos dejen sin trabajo. Exacto. Eso me da mucha pena. Y la violencia, para hacer la violencia no solamente física, no solamente lo que sufrieron ustedes. Entonces, ayer buscando algún antecedente, encontré esta situación que sucedió con el diputado Gutiérrez en diciembre del año pasado, donde era una fiesta navideña en Iquique, ¿no es cierto? Él se jactó con estos dibujos infantiles en donde aparece el diputado Gutiérrez, un dibujo del diputado Gutiérrez disparándole al presidente Piñera. Eso no es violencia física. Es psicológica. Pero eso no es psicológica. Es violencia verbal. Eso es incitar la violencia. Y tiene el agravante que se está sembrando un germen pero tremendamente negativo en niños, señores. Esto está ahí en un jardín infantil. Formando gente violenta. Formando gente que va posteriormente a encontrar la solución a su vida a través del jardinismo. Son personas que van a entender, ¿no es cierto? De que si no logra algo a la primera huesta, la segunda la va a lograr con fuerza, con violencia, con atropellos. Ustedes le han visto unas imágenes de unos talleres de encapuchados, de encapuchados que se hicieron con niños en el verano. De estos talleres que se hacen durante el verano, eran todos niños, niños de 5, 6, 8, por las imágenes que vi, los 8, 10 años. Y con estas leyendas acá... Son acciones absolutamente rebudiales. Formando las futuras primeras líneas. Exacto. Hay mucho, o sea, en ese sentido, como de normalizar la violencia, ¿no? Y normalizarla, y como bien decía Héctor, de instalar, digamos, en la mesa de que en el fondo la gente o la persona no puede lograr las cosas, por ejemplo, demanda social X, sino es a través de la violencia extrema. También hay un tema de utilizar esa situación. Sí, por supuesto. Y lo normalizan, y se ha, yo creo, instrumentalizado mucho la infancia y la adolescencia. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasó en el metro, en Santiago, lo que está pasando en varias situaciones. De hecho, manifestaciones ayer lamentables, un ataque a una carabinera, que creo que ocurrió en Concepción. Así es. Bueno, la mayoría de la gente que uno visualiza que está en este ataque en el video son gente joven, digamos, eventualmente estudiantes, no sé. No quiero tampoco decir categóricamente que son porque es lo que uno puede visualizar en el... Pero hay gente joven, ¿ah? Sí, sí. Entonces, ¿se normaliza? Eso se normaliza también que se pueda atacar a un carabinero en pos de estas manifestaciones, en pos de demanda. Entonces, es muy complejo esto, o sea... Bueno, es un producto de la tecnología del respeto a la autoridad natural. Y la autoridad natural la encontramos en los padres, la encontramos en los profesores, la encontramos en diversas personas que tienen alguna relación con la formación de las personas, la familia, ¿no es cierto? Es un producto donde tú ves que un niño ya no mira a su padre como lo miraba hace 50, 60 años. Como una persona a la cual seguir, una persona a la cual creer, o una persona que al buscar información era válida la información. Sí. Hoy en día, un padre queda, ¿no es cierto?, subyugado o cuestionado porque YouTube dijo otra cosa, porque Wikipedia dijo que el tema es distinto. Por lo tanto, se pierde una cierta de ese respeto que van haciendo desde la familia y después esa falta de respeto se expresa en todas partes. A la autoridad, a la autoridad civil, a la autoridad policial... El tema es tremendamente complejo. Y estamos... ¿Dónde estamos? El tema es tremendamente complejo y ahí daría para una conversación, digamos, yo creo que va en un programa. Pero quiero ir a recordar la frase de Mahatma Gandhi, lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. Y es una realidad. Sí. Sí. Bueno, estamos cerca a terminar ya el primer bloque del programa. Quiero, antes de ir a la pausa musical, quiero recordarles que el banderazo que realizamos tradicionalmente en Viña del Mar los fines de semana, por favor, tomenlo, téngalo presente, a contar de este fin de semana, lo vamos a realizar mañana sábado, por favor. Mañana sábado a las 11 de la mañana en la Plaza México, ahí al lado del puente Ecuador. Y antes de ir a la pausa, les quiero dar a conocer cuáles son las redes sociales en las cuales se pueden contactar con nosotros y donde está presente Chilenos de Corazón. En Twitter, arroba Chilenos Corazón. En Facebook, arroba Chilenos Corazón 20. En Instagram, también Chilenos Corazón 20. En YouTube nos pueden ubicar como Chilenos Corazón, no Chilenos Corazón, Chilenos Corazón. También se pueden contactar al correo electrónico nuestro que es chilecorazon2020 arroba gmail.com Y por último, hasta el WhatsApp que voy a conocer al comienzo del programa, más 569-5931-9574. Vamos a una pausa comercial y estamos de vuelta para el segundo bloque de nuestro programa. En Radio Portalis de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Ya estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada de Retiro, Asociación Gremial, Asofar AG, por el auspicio de su programa Revelando, que está brevemente junto a ustedes y como les comentaba al comienzo del programa, los días viernes dedicados al movimiento Chilenos de Corazón. Y también a RIMAX, quiere ser un agente inmobiliario, acércate a RIMAX, un oriente número 25, Viña del Mar. Y comienzo el segundo bloque insistiendo en que el banderazo en Viña del Mar este fin de semana es mañana sábado. Mañana sábado, por favor, todos con sus banderas, concurramos a la Plaza México, ahí al lado del puente Ecuador, a las 11 de la mañana. Bueno, paramos de manifestarnos, como ha sido de costumbre, por el rechazo a la nueva Constitución y en paz, en paz y en orden, solamente con nuestras banderas chilenas. Entrando de lleno ya a la conversación, hablemos un poco del tema pre-presbiscitario. Yo comentaba al comienzo que aquí hay detalles operacionales que son desconocidos y una de las problemáticas, la importante que tiene a cargo don Héctor Salazar es el tema de los apoderados de mesa. ¿Cómo se ha desarrollado ese proceso y cuál es la realidad en este minuto? Bueno, claramente este proceso pre-visitario, que para el efecto de historia sería el primer pre-visito en los últimos 50 años a nivel nacional, porque nuestra Constitución hace énfasis en los pre-visitos comunales, donde los alcaldes buscan resolver cosas sociales, cosas cotidianas de la gente, ¿no es cierto? Acá nos encontramos frente a una situación de votación para un tema nacional y con otra particularidad. Vamos a votar por un concepto, no vamos a votar por una persona, o sea, no encontramos personas con carne y hueso, sino que es un concepto. Pero, que cada concepto, ¿no es cierto?, conlleva detalles que van a influenciar nuestra vida de ahí en más. Por lo tanto, es muy relevante para las partes que participan, ¿no es cierto?, en este proceso, tanto por el apruebo como por el rechazo, en términos de poder lograr la victoria. En tal sentido, el proceso noctágino es el que conversamos en la primera parte del programa. El temor que está instalado en la gente, inhibe a muchas personas de participar de este proceso, sobre todo el día de la elección, como apoderado a mesa. Porque es muy legítimo pensar que si estoy en un colegio, el desorden está instalado, pudiese eventualmente en mi colegio tener alguna situación, ¿no es cierto?, que escape del control que se tenga, porque también hay que estar consciente de que todas las modificaciones que se han efectuado para coaltar la acción de las entidades que brindan seguridad, hacen que el tema sea un gran. Absolutamente. Contribuyen, contribuyen a esta sensación de inestabilidad. Todos tenemos claro, ¿no es cierto?, la situación que vive Carabineros, que tiene que pensarlo así, algo así como 990 veces antes de actuar más allá de lo que se ha impuesto. También las fuerzas armadas están ahora con una modalidad nueva en términos de uso de la fuerza, que tiene que ser proporcional a lo que esté ocurriendo, en fin. Por lo que basta que una persona entre con las ganas de hacer escándalo y ya puede armar una reacción en cadena de los que estén en el lugar. El desequilibrio es brutal. Es brutal. Entre la gente que ejerce la violencia y entre quienes tienen que reprimir la violencia. Dado ese escenario, entonces, cuando uno busca gente que participe del proceso de control, ¿no es cierto?, de la votación, para que sea dentro de los cánones del respeto que corresponde, ¿no es cierto?, nota indecisión. Nota, sí, me encantaría hacerlo, pero lo voy a pensar. Y te aviso. Eso es una respuesta que hemos encontrado muchas personas que, a pesar de tener una gran experiencia de participar en elecciones, y muchas personas que me han contado que desde muy joven han estado en estos procesos participando como vocales o participando como apoderados de mesa, para esta ocasión algunos se han restado, otros lo dudan, y bueno, los más valientes han accedido, ¿no es cierto?, a estar en las nóminas de participación. Sí, me gustaría, lo que se está avanzando en este minuto, que le explicara un poquito a nuestros auditores, porque, a ver, Don Héctor Salazar es miembro, es coordinador del movimiento Chileno de Corazón, pero nuestros auditores no saben por qué Chileno de Corazón está en este tema de amoderados de mesa, plebiscito. Entonces, hay una parte de la historia que sería interesante que Héctor le contara a nuestra gente por qué el movimiento está trabajando en este tema. Bueno, Chileno de Corazón, como ya se ha indicado por diversos medios, es un movimiento espontáneo, como muchas otras organizaciones espontáneas que tenemos en este momento en el país, que, juntando a personas de buen corazón hacia el país, hacia la patria, decidió hacer algo. Sí, claro. Y, al igual que nosotros, también hay muchas otras organizaciones a lo largo de Chile que han sentido la necesidad de salvaguardar el país de lo que significa, ¿no es cierto?, la propuesta de un cambio de constitución. Página en blanco. Página en blanco. Página en blanco. Página en blanco. Cheque en blanco, lo mismo. Cheque en blanco. Es lo mismo. Y todos sabemos lo que es firmar un cheque en blanco. Por lo tanto, este movimiento, entonces, asumió, por su parte, la responsabilidad de trabajar en todas las actividades pertinentes a este proceso, lo que nos llevó, también, a sentirnos en la necesidad de participar en la salvaguarda del proceso seleccionario. Perfecto. Y, en tal sentido, somos una entidad más que está colaborando a este esfuerzo, de tal manera de poder contar con personas que contribuyen, ¿no es cierto?, a que el conteo de votos y la elección en sí sea llevada como lo establece la ley. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Y cuál es la responsabilidad de Chile en un corazón? Bueno, Chile en un corazón, en su afán, ¿no es cierto?, de participar en la salvaguarda de Chile, se organizó a nivel regional. Es decir, hemos decidido estar presentes en las 38 comunas que conforman la región de Valparaíso y que en algún momento fuimos contactados también por el movimiento nacional Yo Voto Rechazo. Ante ese contacto… Perdón, esa es la comúnmente más llamada Casa de Rechazo. La Casa de Rechazo. La Casa de Rechazo. Que dirige, entre otras personas, don Gonzalo Lagarre. Gonzalo Lagarre, que es muy conocido. Que es muy conocido en el medio radial, en el medio en que estamos ahora. Y, conversamos con ellos, les expresamos, ¿no es cierto?, toda nuestra intención de apoyo, toda nuestra intención de trabajo en conjunto. Y ellos, a pesar de buscar, ¿no es cierto?, una actividad de orden nacional, nos cedieron el espacio que es nuestra casa. Esta es una alianza estratégica con la Casa de Rechazo. Y Chilenos de Corazón, por lo que entiendo entonces, tiene el control o tiene a cargo la quinta región. La quinta región. La quinta región completa. Completa. 38 comunas. Eso me interesaba que explicara esto, porque la tarea, o sea, ¿cómo llega esto Chilenos de Corazón? Y la tarea es tremendamente... Sí, es una tarea gigantesca. Gigantesca, sí. Acá en esta región. Y hay que multiplicarla por todas las regiones del país. O sea, esto se repite en todas partes, por lo tanto... Pero Chilenos de Corazón. Chilenos de Corazón. Quinta región. Quinta región. Perfecto. Esa es nuestra área de responsabilidad que hemos asumido como Chilenos de Corazón. Con el corazón bien puesto. Con el corazón bien puesto. De tal manera, ¿no es cierto?, preocuparnos de que esta región pueda salir adelante en esta situación tan compleja en que estamos metidos. Ahora, ciertamente que el trabajo, como tú bien lo mencionas, Mario, es un trabajo muy grande y, en tal sentido, tenemos claridad de que este es un trabajo que tiene que ser realizado de forma mancomunada. Es decir, todas las organizaciones que tienen alguna relación con el proceso eleccionario deben participar unidas. Y, en tal sentido, hemos estado trabajando, como Chilenos de Corazón, para hacerle una invitación a esas organizaciones que, ojalá pronto se materialice, porque tenemos muy poquito tiempo, creo que ya estamos a menos de 50 días del previsito, poder unir esfuerzo en este tema, para poder cubrir las necesidades del 100% de las veces. Hay que considerar que son más de 4.000 y tantas personas las que tienen que participar. Se requiere para poder cubrir el proceso eleccionario. Y con las consideraciones conversadas al comienzo, al temor que siguió la indecisión de la gente, eso hace más, ¿no es cierto?, las posibilidades de conseguir ese 100%. Por lo tanto, yo estimo que ninguna organización política, social, en la misma región, que tiene el país, va por sí sola a lograr cubrir el reglimiento de todas las mesas para poder preservar los votos en los favoritos nuestros. Y eso hace, o demanda, de que nos podamos unir, ¿no es cierto?, sacándonos las intenciones partidistas en algunos casos, sacándonos los mismos personales en otros casos, porque estamos chiles, o sea, hay cosas que no hay que desconocer. Absolutamente. De poner una sola bandera al frente, la bandera chilena. Y debiéramos ser capaces de conformar una gran coalición que agrupe a todas las entidades que estamos por el rechazo. Y que están trabajando específicamente por el sistema de las operas de la mesa. Perfecto. Porque, a ver, hay otros fenómenos, por lo menos el caso que yo conozco, Quinta Región, Viña del Mar, por ejemplo, del cual soy nativo. Hay mucha gente que participa en todo esto, pero siempre es la misma. Es la misma gente que va a participar en esas actividades como ocurre también en los colegios, en el curso, son siempre los mismos que trabajan como profesores, secretarios, presidentes. Bueno, acá también es la misma gente que a lo largo del tiempo ha estado de vocal de mesa, o se ha estado desempeñando de apoderado de mesa. Y como es la misma gente, y las organizaciones están atomizadas, podríamos decirlo en estos momentos, porque cada organización está trabajando para, con el buen sentido de apoyar a Chile, está haciendo estas organizaciones en forma paralela. Claro. Don José, o la señora Juanita, actualmente podría estar anotada en varias de esas organizaciones. Y teníamos una situación fantasma, porque a la larga, cuando se lo busca el proceso, van a haber vacíos, van a haber confusiones, van a haber errores. Y claro, los beneficios que tiene de formar esta coalición, digamos, y poder aunar los esfuerzos de tal manera de poder ser eficientes, digamos. Absolutamente, eso es muy importante. De tal manera que no se produzcan confusiones, la gente en día del principio no sepa qué hacer, porque además hay cosas que la ley misma estipula, como el nombramiento oficial de los apoderados generales, que corresponden a la colegio, ¿no es cierto?, los poderes notariales, que es subyase de este texto, las instrucciones de cómo debe actuar un apoderado de mesa ante determinadas situaciones, la capacitación que debe recibir para tener un hogar dentro de la ley, y además capacitaciones para actuar ante una situación nueva. Por supuesto. Porque, ¿qué pasa si alguien entra y quiere tomar los votos? Sí, claro. ¿Los tomo yo? ¿No los tomo? ¿Los protejo? ¿No los protejo? Son cosas nuevas. Es una cosa que requiere de un mínimo de capacitación. O de acuerdo, de acuerdo en cómo actuar, y eso es muy importante. Bueno, aprovechando los micrófonos de Radio Portales y del programa Revelando, Héctor, hagan un llamado a que la gente participe. Bueno, ciertamente el llamado más angustiante es que hay que realizar en estos momentos, que la gente participe y le regale a Chile ese día, el día 26. Todo buen chileno de corazón debe regalarle ese día al país, porque ese día se definen los destinos del país. La gente que entiende, ¿no es cierto?, el detalle de lo que subyace detrás de esto, tiene que tener claridad de que acá va a haber un cambio sustantivo en muchas cosas, que en alguna medida nos van a regalar un cambio de vida, que hay un grupo que aspira y otro grupo que no lo quiere. Y en tal sentido, nosotros llamamos a toda la gente a participar, a comprometerse. Y no es importante comprometerse, porque no basta con decir, sí, yo voy a hacer lo que voy a hacer, sino que el día 26 se levante con la condición de que va a cumplir lo prometido. Porque acá nadie obliga a nadie. Es un tema de palabra, de representación, voluntario. Por lo tanto, es muy importante ese compromiso y que uno cuente con el compromiso a la gente. Tenemos que llegar cerca de 5.000 personas, para poder cubrir la región de Valparaíso. Siendo una de las comunas más demandantes de la Comuna de Inglaterra, con cerca de 1.000 personas. Después nos sigue Valparaíso, con cerca de 800 personas. Y así va, ¿no es cierto?, a través de la geografía que tenemos en las comunas, va adelantando un poco el requerimiento. Ahora, ¿existe algún punto de contacto específico? Porque dimos a conocer, ¿no es cierto?, cuál es el contacto de Chilenos de Corazón en las distintas redes sociales. Puede ser en cualquiera de las redes que tenemos o existe algún punto específico, algún contacto específico, para poder, la gente que esté interesada. Porque estamos haciendo un llamado a los Chilenos de Corazón. Este es el propósito de este programa. ¿Cierto? Llamar la atención y llegar a las conciencias de la gente, de los ciudadanos, que sepan la importancia que se está jugando en este proceso. Entonces, necesitamos, y esto lo, creo que lo ejemplarizó magníficamente, regalarle un día, regalarle un día al país en beneficio nuestro, en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos, en beneficio del futuro del país. Es demasiado lo que está en juego. Y por eso que nosotros estamos con tanto entusiasmo, estamos con tanta fuerza luchando por el rechazo. Lo que hace Elsa con la gente de ella alemana, que soporta, ¿no es cierto?, incomodidades. Yo también estoy, bueno, también en la función o la tarea de encontrar apoderados para Villalemana. Perfecto. Trabajando también con Chilenos de Corazón, desde el comando Llevo tu rechazo, y también me hago cargo de la palabra de Héctor, ha sido muy difícil encontrar apoderados. Y un ejemplo es claro, imagínate la gente que ese día no observaba con el ataque, el susto que les da, porque se representan, digamos, que situaciones similares pueden ocurrir, como decía, quizás el día de las votaciones. Yo en particular creo que quizás no va a ser tanto, porque va a haber el resguardo que por ley les corresponde a los militares dentro de los locales. Pero sí pueden haber problemas en los accesos, o sea, para llegar a los locales de votación. Los traslados. Hayan muchos problemas. Hayan muchos problemas, pero tampoco, quizás está muy lejos que puedan ocurrir situaciones, como la que habló Héctor, por ejemplo, quizás similar o réplica a lo que ocurrió en el caso de la PSU, que entraban estudiantes y les quitaban los facsibles, claro, a los que querían dar la prueba. Y en este caso, pero quizás menor, porque va a haber ese resguardo dentro de los locales. Yo creo que eso no va a ocurrir. Pero los traslados y los accesos para llegar al local de votación, yo creo que ahí puede haber... Sabemos, es una realidad. Sería absolutamente utópico pensar que ese día ha sido un proceso como han sido las elecciones tradicionalmente en Chile. Pero tenemos que, tenemos que actuar. Tenemos que ser valientes, tenemos que salir, tenemos que levantarnos, como dice él, regalarle ese día a Chile y comprometernos con estos procesos. Esto es tremendamente importante. El movimiento Yo Voto Rechazo. ¿Tienen ustedes alguna red? ¿Tienen algún punto de contacto? Bueno, el Yo Voto Rechazo te presenta también en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, si uno ingresa a esas redes sociales, puede, sobre todo Facebook, y tiene incluso una página web, Yo Voto Rechazo. Entonces ahí los que interesados también en ser apoderados pueden... Ya, www.YoVotoRechazo.com Y en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces pueden ahí también, los que quieran ser apoderados, incorporarse. Y Héctor, en el caso del movimiento Chino del Corazón, Sí, en el caso que tú me preguntas, nosotros tenemos el gmail de movimiento. Ya, chilecorazon20 arroba gmail.com Perfecto. La persona nos manda su nombre, ¿no es cierto? Y nosotros lo contactamos para pedir en detalle información que requiere, ¿no es cierto?, por ley este proceso. Hay que entender, y esto muchas personas que ya se han anotado, preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer?, ¿qué está pasando? Solamente aquellos que ya están anotados, tener la tranquilidad de que nuestras bases de datos están activas, y que estamos preparando los procesos de capacitación para cumplir, y que oportunamente se los vamos a tirar, y que en ningún caso los hemos olvidado, porque no han tenido contacto con nosotros. Muy por el contrario. Este es un proceso en el cual hay que esperar el momento, y el momento es el día 26, donde hay que actuar. Antes de eso, vamos a apoyarlo con capacitación, y si alguien tiene alguna duda, consulta, nos puede contactar a través de los canales que tenemos nosotros como Chileno Corazón, o posteriormente algún punto de contacto se le va a entregar, cuando ya sea inscrito, ¿no es cierto?, en este proceso. Aprovechemos entonces de recordarle a nuestros auditores, las direcciones donde nos pueden ubicar las redes sociales, comenzando con nuestro correo electrónico, lo mencionábamos recién, chilecorazón2020, arroba gmail.com Estamos en YouTube, nos ubican como Chile Corazón, en Instagram, chilenoscorazón20, en Facebook, arroba chilenoscorazón20, en Twitter, arroba chilenoscorazón. Entonces, reiteramos el llamado a todos los chilenos de corazón a cooperar. Necesitamos, necesitamos cubrir la totalidad de las mesas de votación en los próximos plebiscitos del 26 de abril con apoderados de mesa. Por favor, ayúdennos, operennos, como dice muy bien Héctor, regálenle ese día a Chile para que podamos tener la seguridad de que vamos a tener un proceso correcto. Ahora, perdona Mario, yo he acuñado una frase que en mis sentimientos distingue a esta gente. Yo la he denominado la última línea patriota. ¿Por qué la última línea patriota? Porque es la última instancia dentro del proceso democrático en el cual nosotros podemos defender nuestra forma de vida, nuestra forma de ver, ¿no es cierto?, cómo llevar a la arte en nuestro país, y que si esa última línea patriota es sobrepasada, se nos puede presentar situaciones que no van a estar acorde con nuestra visión del mejor. En tal sentido, reitero el llamado a la gente a regalarle ese día a Chile. Es un día que va a pasar muy rápido. Son siete u ocho horas de esfuerzo, pero que pueden significar la vida propia y de la familia que viene, hijos y nietos, respecto a cómo tener un pasar en nuestra parte. Aprovecho de este canal también, yo tengo también el orgullo de ser uno de los directores en terreno del banderazo, en la ciudad de Viña del Mar, y reiterar que tenemos que ser un banderazo distinto. Un banderazo donde prime la tranquilidad, donde prime la gordura, donde prime el autocontrol. Nuestro propósito es la maquia. No una persona de carne y hueso que nos vaya a provocar, que nos trate de insultar. Eso no tiene peso por sobre lo cual nosotros estamos defendiendo. No hay que reaccionar. No hay que reaccionar y hacer la diferencia. Nosotros somos gente de bien, gente de paz, que queremos un futuro mejor para nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos. Y nos mueve nada más que el amor a nuestro país. Así es. Bueno, estamos llegando ya al final. Oye, agradezco la invitación. Les agradezco a ustedes. No, al contrario, cualquier esfuerzo hoy en día, en estos días, es muy poco por lo que tenemos que trabajar y defender. Nos faltan apoderados de mesa. Así es que, por favor, ayúdennos, coopérennos, regálenle un día a Chile. Agradecer también. Y quiero reconocer a Elsa por su valentía, su valentía de buena mujer chilena, ¿no es cierto?, y a todos sus amigos de Alemana que pasaron este momento muy desagradable. Pero que, decirle a nuestros auditores, ese es el proceso de la violencia. Intimidar. Debemos sobreponernos a eso. Debemos sobreponernos a eso, no dejarnos intimidar, no dejarnos amedrentar por quienes quieren destruir a nuestro país. Nosotros estamos por el rechazo. El rechazo por el bien de nuestra patria. Amigos míos, solamente reiterar el banderazo en Viña del Mar mañana sábado en la Plaza México a las 11 de la mañana. Y, ah, acuérdense, por favor, de nuestros amigos del grupo de charlas constitucionales. Es importante que voten informados. Los pueden ubicar en Instagram de la misma forma, charlas constitucionales. Ellos están dispuestos a concurrir al lugar donde ustedes estiven, ¿no es cierto?, juntar un grupo de 10, 12, desde familias, amigos, el club deportivo, la junta de vecinos. Ellos van, les explican lo que es la actual constitución y en qué consiste el proceso constituyente. Para que voten informados. Elsa. Muchas gracias. Mario, a tu disposición cuando tú necesites que... Muchas gracias por la concurrencia. ...de que damos la parque desde acá. Así es, así es. En eso estamos todos. Así es que, amigos, les deseamos un buen fin de semana y los esperamos, como siempre, el próximo viernes, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.